Se cumplen 36 años de la muerte de José Luis Salinas. Estamos hablando, claro, de una persona que saltó a la fama a través de sus dibujos. Mi padre, José Luis Salinas, gran maestro. Mi padre comienza a dibujar desde muy chico. Yo tengo dibujos de papá de los 4 o 5 años. Mi padre no era un hijo de un dibujante, todo lo contrario. Padre de un hijo de un industrial. Y se decide a dibujar cuando le hacen una oferta en una agencia de publicidad. En 1936 llevó páginas de muestra a Dante Quinterno, quien lo convocó a participar en la revista Patoruzú. Le pidió que realice una historieta de piratas y el resultado fue la creación de Hernán el Corsario, que desarrolló hasta 1942 y se convirtió en un ícono de su género en la época. En 1949, y ya asentado en el mundo de las historietas, viaja a Estados Unidos para trabajar junto a los grandes historietistas norteamericanos. Un año después, el sindicato King Futures le encarga la creación de Cisco Kid, con guiones firmados por Rod Reed, convirtiéndose en el primer argentino en trabajar entre los grandes creadores estadounidenses. Cisco Kid se publicó en 360 diarios de todo el mundo y Salinas la dibujó hasta el año 1968. En 1971, también para el King Futures, realiza Dick el Artillero, con guiones de Alfredo Julio Grassi. La historieta estaba protagonizada por un futbolista de 20 años, un pibe de barrio, modesto y talentoso. La saga no está situada en la Argentina, sino en algún lugar indefinido de América. En la tira, el deporte funciona siempre como disparador para aventuras de todo tipo, algunas vinculadas al fútbol de manera tangencial y otras que nada tiene que ver con él. En 1976, recibió el premio Yellow Kid por su extensa trayectoria. En 1984, fue declarado ciudadano ilustre por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Muere un año después, dejando un legado inigualable en el mundo de las historietas. Quiso morirse todavía dibujando. Su vida era, el lápiz siempre era. Un enamorado del lápiz. Un enamorado del lápiz.